El Club Deportivo Lugo El Club Deportivo Lugo El Club Deportivo Lugo Y en esta segunda división Tiene la oportunidad de demostrar Todo el fútbol que lleva dentro Cuando el mercado Te ofrece la posibilidad de Incorporar a un joven talento No debes dejar pasar La ocasión Y eso es lo que hemos hecho Se nos ha puesto La oportunidad de llegar a un acuerdo Con Yelco Y estamos encantados de haber llegado Un acuerdo para su contratación No soy, como sabéis De muchas más explicaciones Nada más que desearle Y reiterar La bienvenida Desearle toda la suerte Exigirle Él lo sabe Que tiene que ser Un futbolista competitivo Dentro de todo el grupo Que estamos formando Y como siempre os digo Pues añadimos Un puntito más Un granito más O un plus de calidad Y de talento A la plantilla Por lo tanto Estamos Todas las partes contentas De estar hoy aquí sentados Y a partir de Como ya visteis esta mañana De tenerle Entrenando con nosotros Sin más ya Si os parece Os dejo a Yelco Bueno pues Dar las gracias Gracias al Lugo Por confiar en mí Y por Y por Tratarme como me he tratado Estos días Y espero dar Espero dar el máximo de mí E intentar ayudar al Lugo A conseguir los objetivos Para esta temporada Y nada Muy agradecido A Emilio Al presidente Y a todo el mundo Que me ha ayudado Para poder llegar aquí Yo creo que vos digas Cómo fueron las conversas Y si desechases Algunas más ofertas Para mí Para aquí Para el Lugo Bueno Habíamos hablado Con algún club más Pero La verdad es que La opción del Lugo Me parecía Me parecía muy buena Porque conocía Conozco al club Conozco a Conocía a Varios jugadores Que estaban aquí Y Y bueno He decidido esta opción Estoy muy contento Y como he dicho antes Espero Espero Triunfar aquí Y nada más ¿Qué tal la experiencia Inglaterra? ¿Qué te aportó Buen nivel individual? Bueno La experiencia Inglaterra Fue Distinta Porque es un fútbol Distinto Al Al de aquí Y He aprendido Muchas cosas allí Buenas y Y malas Pero bueno Siempre pienso que hay que sacar lo positivo De cada De cada situación Y ahora Tengo que pasar página Y Centrarme Y centrarme En el Lugo ¿Tú oposición preferida? ¿Dónde te topas más cómodo en el campo? Bueno En cualquiera de las tres De las tres zonas de media punta O Por ahí Por esa zona ¿Con qué sabor Te fuiste del Celta? La verdad que Tuviste pocas opacidades ¿No? En el primer equipo Ninguna Bueno Tuve una etapa Larga en el Celta Donde Donde Llegó a un punto Donde Iba Tenía un Contrato Con el primer equipo Y Bueno Yo Tenía una opinión Y Y el club tenía otra Y Y al final Pasó Llegamos a A una conclusión Que era que Debería irme Y Y Nada más Tampoco creo que haya Creo que Tenga que darle más vueltas Son cosas que pasan Y bueno Ahora Centrarme en el En el Lugo Como ya he dicho Y Nada más Pero si Siendo de Vigo Siendo de la casa Te vas morido por algo De El Celta Te doyó algo especialmente Que no tenían siquiera Dado la obra No Yo he pasado Años muy buenos En el Celta Evidentemente Hemos tenido Hemos tenido Malos momentos Y buenos momentos Pero me voy muy contento Me han tratado Me han tratado bien Y Estoy muy agradecido a ellos Porque me han dado la oportunidad De 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 jugar aquí también En parte Y Y Solo tengo palabras De agradecimiento Para ellos A nivel de características Más pasador Más finalizador ¿Cómo te definirías un momento? Bueno Creo que media punta Tienen que hacer las dos cosas Pasar y finalizar Pero bueno Sí Eso Pasador y finalizador Ojalá Que ya voy a dar las cosas Mejor